Bienvenidos y bienvenidas a esta medición de la sensación térmica de todos y todas. Hoy hablaremos sobre la música en el Uruguay. Vamos a ver qué opinión tenemos sobre los géneros que más nos identifican y de los artistas que más admiramos. El restante porcentaje se repartió entre varios grandes, incluyendo Samantha Navarro, Rubén Rada, Natalia Oreiro y muchos, muchos más, salvo Carlos Gardel, Crea Francés. Ahora hablaremos de grupos musicales. Al igual que con Los Solistas, también quedaron grupos afuera del Top 4, como por ejemplo La Bela Puerca, Conjunto Casino y Rumbo. Vamos ahora con los géneros más representativos de este país. Qué alegría ver que los uruguayos elegimos al candombe como género más identitario de todos y todas. Ahora veamos qué momento más propicio para escuchar música. Intuimos que la gente hace poco deporte, por eso el porcentaje tan bajo. Finalizamos ahora por la música que prefieren uruguayos y uruguayas para divertirse. Nada mejor que un par de bebidas espirituosas para perder el dominio del cuerpo y dejarse llevar. Gracias por su tiempo y recuerden que las encuestas no mienten, mienten los que hacen las encuestas. Gracias por ver el video.